Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas sujetando los palos con las dos manos hacia abajo y comienzan con las pasadillas. Cada danzador golpea el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados por arriba, primero con el brazo derecho, luego izquierdo y por último derecho. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros y repiten los tres golpes. Vuelta a la posición inicial, donde repiten dos veces de forma secuenciada los tres golpes. Cambio de calle con giro solar sujetando el danzador los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo mientras ejecutan las pasadillas. Se repite la coreografía entera de nuevo. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros y juntan los dos palos con las manos en alto golpeando tres veces los palos del compañero de enfrente. Vuelta a la posición inicial, donde golpean con los palos unidos tres veces más los palos del compañero de enfrente. Terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara.